Gracias para todos los participantes de este curso de evaluación de instrumentos. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual coordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedad de Científicas de Estudiantes de Medicina CEPA y FOSEM. Estamos en presencia del Dr. Alejandro Atafur Mendoza, él es bachiller en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es asistente a investigación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, pecario del Programa de Movilidad para Estudiantes de Grado de la Red Macro para una estadía académica en el semestre de 2016. La Universidad Autónoma de México, co-ganador del primer puesto en el concurso de investigación Violeta Tapia Mendieta, convocado por el Consejo Directivo Regional I de Lima del Colegio de Psicólogos de Perú en 2018. Es miembro del Grupo de Estudio de Avanza en Medicina Psicológica y de la Sociedad Peruana de Psicometría, autor de artículos en revistas internacionales indizadas y elaborador de revistas científicas especializadas en psicología. El doctor estará colaborándonos en la siguiente ponencia denominada Introducción al análisis factorial y la validez del constructo. Entonces, doctor, un placer encontrar con tu presencia y espero que los chicos disfruten la ponencia. Genial, listo, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y vamos, ahí se debe estar viendo ya. Sí, doctor, no te preocupes. Genial, listo. Entonces, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir estos temas relacionados al campo que tanto me interesa o me ha llamado mucho la atención y que desde pregrado y ahora ya en el campo profesional, pues lo sigo trabajando. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es una breve introducción a lo que es el análisis factorial y en específico la validez del constructo. Bueno, los tópicos que vamos a ver el día de hoy son cuatro puntualmente. Vamos a iniciar con lo que es validez del constructo. ¿Qué implica esto o a qué hace referencia cuando hablamos o leemos o escuchamos sobre validez del constructo? Dentro de esta validez del constructo, ¿cuáles serían las fuentes de evidencia? Y dentro de estas cinco fuentes de evidencia de validez, encontramos la evidencia basada en la estructura interna, que es el tópico central para poder abordar desde una perspectiva factorial. En este sentido, para la recolección de evidencia de validez basada en la estructura interna, son las técnicas del análisis factorial las más utilizadas y dentro de ellas encontramos dos, que deben ser análisis factorial exploratorio y su versión confirmatoria. Entonces, vamos a ver un poco de esto, cuál es el procedimiento para realizar cada uno de ellos, cuáles son los métodos más recomendados en la actualidad para cada uno de ellos y de qué manera lo podríamos realizar o en qué tipo de software serían los más recomendados para realizar estos tipos de análisis. Entonces, vamos a dar inicio respecto a las líneas del constructo. Dentro de psicología o ciencias del comportamiento, y que abarcan también, de hecho, ciencias de la salud, se trabaja usualmente con diferentes clasificaciones o distintas nomenclaturas para ver las propiedades psicométricas de un instrumento o las cualidades métricas de un instrumento. Los Standards for Educational and Psychological Testing vienen a ser una guía para justamente trabajar estos temas. Esta herramienta es desarrollada cada cierto tiempo o actualizada cada cierto tiempo por tres organismos dedicados al campo de la medición y evaluación tanto en el campo psicológico como educativo. En este caso, la American Psychological Association, que es la APA, la NCM y la ERA, ambas referidas netamente al campo educativo. Como menciono, esto abarca diferentes ciencias, no solamente se quedan en el campo de la psicología o en el campo de la educación, sino que abarcan distintas ciencias, distintos campos científicos donde se empleen pruebas psicométricas o este tipo de test. Es decir, en cualquier campo del conocimiento donde se utilicen herramientas como pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, para recolectar información empírica, necesitamos una guía para evaluar la calidad de estas herramientas. Y estos Standards justamente van hacia ese objetivo o buscan ese objetivo, ¿no? Brindar un marco referencial que nos permita su abordaje, nos permita decir, ok, esta prueba o este instrumento se ha construido o este instrumento se está adaptando de otra realidad, veamos qué tan bien funciona. Y allí, pues, tiene distintos Standards que no solamente están enfocados en esto que vamos a trabajar el día de hoy, sino que abarcan muchas otras cosas más que implica el trabajo con instrumentos. Digo, que el trabajo con instrumentos no solamente nos debe de preocupar si la calidad de estos es buena o no, o sea, ese es un primer aspecto, pero luego de ello nos debe de importar otras cosas más, como qué consecuencias puede tener esa aplicación de esa aplicación de ese instrumento, de esa herramienta, hacia la población o hacia el grupo maestral que nosotros estamos evaluando, qué implicancias puede tener hacia ellos, qué tipo de sesgo podía estar teniendo esta prueba, a qué grupo de personas puede estar favoreciendo, a qué otro grupo puede estar perjudicando, de qué manera se debe utilizar un instrumento, quiénes son los responsables de aplicarlos. Entonces, muchas de las cuestiones que giran alrededor del uso de pruebas psicométricas, estos estándares brindan una guía para ello. Entonces, les recomendaría también revisar estos estándares. De hecho, hay algo favorable o positivo que ha pasado con esta versión. Esta versión es del 2014, como ahí pueden ver en la diapositiva. Es la última versión. La anterior había sido de 1999. Cada un buen tiempo se van actualizando. Así que esta versión de 2014, lo más probable es que nos acompañe una década más, quizá. Lo bueno es que mencionaba en la actualidad ya se ha abierto el acceso a estos. Es decir, está disponible para cualquier persona. Tanto la versión en inglés que es del 2014 como la versión en español. Algo positivo también para, al menos, nuestra región es que por primera vez con esta edición ya se ha traducido al español estos estándares. Entonces, la gran dificultad quizá para las versiones anteriores del 99 hacia atrás era eso, el idioma. Solamente estaban en idioma inglés y, por tanto, también era un poco más difícil de conseguirlos, ¿no? Igual los costos también de compra y todo eso, pues, acá no lo vendían. Pero ya con esta apertura que ha habido, pues, está de libre acceso para cualquier persona y en español también para que sea, tal vez, mucho más sencillo el poder revisarlos. Entonces, estos estándares brindan una definición para validez. Igual para fiabilidad, igual para otros procedimientos, ¿no? Pero acá nos va a interesar el tema de validez. Entonces, en los estándares consideran o definen la validez como el grado en que la teoría y los datos disponibles le dan soporte a la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso específico. Ya, es una definición un tanto grande, tal vez un poco diferente a la que usualmente nos encontramos en libros clásicos o a lo que nos han enseñado en nuestras clases de pregrado o nuestras clases incluso de posgrado, quizá, donde te dicen que validez es lo que la prueba, lo que mide lo que dice medir o algo así, un parafraseo de esa frase, ¿no? Lo que la prueba mide, que la prueba mide lo que dice medir. Ya, si cumple eso, es válido. Y esa es la definición clásica, es una definición muy, muy, muy antigua, de hecho, por allá por los años 30, 40, ¿no? Entonces, es una definición que data de los inicios del trabajo de validez. Debido a que en psicometría, el primer tema o el primer tópico que se trabajó en cuanto a probabilidades psicométricas fue la confiabilidad. Posteriormente es que ya se hizo una, o se tuvo una mayor preocupación por este tema de validez y se fue desarrollando a lo largo de los años. Entonces, ¿qué implica esta definición? Que parece por ahí un tanto compleja, que en realidad no lo es y tiene mucho de fundamento, ¿no? En primer lugar, dice que es el grado en que la teoría y los datos disponibles le dan soporte hasta allí. Es el grado en que la teoría. La teoría hace referencia al modelo teórico o al sustento teórico con el que yo me estoy basando para construir el instrumento. Es decir, yo un instrumento esté midiendo conocimientos, esté midiendo actitudes o cualquier otra cosa, ansiedad, depresión, cualquier otra variable que yo esté midiendo va a estar apoyado, va a estar soportado bajo un modelo teórico, bajo una teoría. Yo no agarro un conjunto de indicadores o simplemente comienzo a redactar ítems y digo ya, esto mide tal cosa. No funciona así. Las pruebas no se crean de esa manera. Sino es que yo voy a tomar un modelo teórico y voy a comenzar a desarrollar. En el caso de pruebas de conocimiento o pruebas educativas para evaluar conocimiento del lavado de manos o el correcto lavado de manos, por ejemplo, en la actualidad. Ya, ese podría ser un tema, puede ser una escala que yo voy a construir para ello, el grado de conocimiento, hacia el correcto lavado de manos. Allí tal vez no hay una teoría en sí, una teoría del lavado de manos o algo así, pero sí existe una taxonomía para los conocimientos o para los niveles de conocimiento, desde el memorístico hacia otros más procedimentales. En fin, sigue una secuencia de pasos. Entonces, ya sea para el campo educativo o para cualquier otro campo, deben de estar basada en algún sustento teórico. Y los datos disponibles va a ser la evidencia empírica. Por ejemplo, cuando ustedes han visto el tema de validez, quizá les han enseñado que la forma en cómo vamos recolectando esta evidencia es a través del contenido, ¿no? Mediante un grupo de jueces o correlacionando la prueba con un criterio externo o correlacionando la prueba con otra prueba que mide el mismo constructo o la misma variable. En fin, hay diversos métodos o a través del análisis factorial, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser los datos disponibles que le dan soporte. ¿Vale? Entonces, por un lado tienes la teoría y por otro lado tienes la evidencia empírica. Ambas. Ambas son necesarias para dar cuenta de validez. Ahora, un punto importante es que la teoría y los datos empíricos van a dar soporte a las interpretaciones de las puntuaciones. Es decir, esto en realidad es lo que vamos a considerar como en mayor o menor medida válido. ¿Ok? Tampoco podemos hablar de validez en términos de tiene o no tiene validez, sino que la validez es una cuestión de grados. Como en la actualidad se entiende validez, es eso. Es decir, ¿tiene en mayor medida validez o tiene mayor apoyo respecto a la validez de esas puntuaciones o de esas interpretaciones o tiene un menor grado? Entonces, mientras más fuerte sea la teoría, mientras más armada haya sido el instrumento con base en esta teoría, mientras más datos empíricos yo recolecte para ello, evidentemente, el nivel de validez o el grado de validez va a ser mayor, Mientras que si solamente recolecto un poco de información empírica, supongamos únicamente jueces y la teoría sobre la que he trabajado el instrumento no está muy definida o no está muy desarrollada, tiene muchos vacíos, entonces, va a comenzar a aflojear mi instrumento y va a tener un menor grado de validez. Entonces, lo que va a aportar o lo que va a soportar la teoría y los datos empíricos es la interpretación de esos puntajes. Esos puntajes que yo obtengo del instrumento, esos números, se interpretan. Es decir, si una persona obtuvo en un instrumento un puntaje de 50, quizá ese 50 significa que tenga un nivel alto de conocimientos de lavado de manos o un nivel alto de ansiedad o cualquier otra variable. Entonces, a esa interpretación, esa interpretación que yo digo, alto nivel de conocimiento, alto nivel de ansiedad, esa interpretación de ese puntaje, de ese valor numérico, a esa interpretación es que la teoría y la evidencia empírica o los datos van a dar soporte. ¿Vale? Y ojo, algo muy importante que esta debe ser referida para un uso específico. Es decir, yo mis puntajes o yo un instrumento voy a utilizar para diferentes fines. Puedo utilizarlo con diferentes fines. Fines de investigación, fines de diagnóstico, como apoyo, evidentemente, no para diagnosticar en sí, sino como apoyo para el diagnóstico, como cribado o screening o tamizaje, también se les llama, o en fin, puedo tener distintos usos para clasificar si entra o no a un tratamiento, si ingresa o no ingresa a una universidad, muchos usos específicos. Entonces, para cada uno de esos usos también vamos a dar, vamos a tener que dar evidencia de validez porque son situaciones diferentes, son situaciones muy distintas con objetivos distintos. Entonces, tal como se entiende la validez en la actualidad, podemos concluir que la validez no hace referencia a la prueba en sí, es decir, es incorrecto decir una prueba es válida, una prueba no es válida, es incorrecto esos términos, sino lo que van a ser válidos en mayor o menor medida son las interpretaciones de esos puntajes, ¿sí? Y esto para un uso específico. Si yo utilizo la prueba para un screening o tamizaje, ok, voy a dar soporte teórico y soporte empírico a esa interpretación para ese uso específico. Si lo voy a utilizar para otro uso, debo recolectar nueva información para ese uso en particular. Entonces, vean que también es un proceso acumulativo y justamente a ese proceso acumulativo de recolección de información o recolección de evidencias lo vamos a conocer como validación. Entonces, la validación la vamos a entender como ese proceso de acumular evidencias relevantes. Entonces, todo esto viene a ser el marco en el que se trabaja la validez en la actualidad. Es la perspectiva tal vez más difundida, tal vez más que ha tenido mayor consenso entre investigadores. Entonces, es algo que debemos de tomarlo como referencia para nuestros estudios. Ahora, ¿existen tipos de validez? En realidad, tipos de validez tal cual aparecen allí ya no existen o ya no se trabajan en la actualidad. esto de tipos de validez sí se trabajaba en algún momento hasta la edición del setenta y tanto, no recuerdo la fecha exacta, pero a partir de la edición del ochenta y cinco, ochenta y seis, es donde ya cambia esto de tipos de validez porque tipos de validez se va a entender como diferentes opciones que si tú eliges una de ellas, basta o es suficiente cuando en realidad no es así, cuando en realidad es un proceso donde mientras mayor información recopiles, mejor va a ser o mayor evidencia te va a dar a favor del uso de la prueba. Entonces, esto de tipos de validez daba esa impresión o daba esa dirección de que con una bastaba o con algunas de ellas bastaba o que una era más importante que otras. Entonces, por eso es que se cambió ese enfoque de tipos de validez y en la actualidad se conoce como fuentes de evidencia de validez, es decir, tú recurres a diferentes fuentes para recopilar evidencias de validez. Entonces, lo de tipos en realidad es un término en desuso llamar tipo contenido, criterio, constructo y tal como tipos, ojo, como tipos, sería incorrecto bajo este marco. pero, incluso en las mismas estándares menciona que si habría que quedarnos con un único tipo al cual sí o sí debemos enfocarnos, es decir, un tipo de validez al cual debemos apuntar todo, sería la validez de constructo, que es justamente uno de los temas de esta presentación. Entonces, ¿qué vendría a ser la validez de constructo? pues sería todo en realidad, sería a lo que vamos a apuntar, a lo que vamos a dirigirnos y a lo que vamos a tomar esfuerzos o hacer esfuerzos para recopilar la mayor cantidad de evidencia posible. Sí, entonces, si hablamos de tipos, el único tipo que existiría es la validez de constructo, por tanto, sí o sí debemos de enfocarnos en ese tipo de validez, por así decirlo. Entonces, el constructo va a ser nuestro objetivo y de qué manera entonces vamos a poder recopilarlo. Entonces, para ello tendríamos que ver estas cinco fuentes de evidencia de validez, que algunas de ellas de hecho ya lo han estado viendo en algunas ponencias anteriores. Bueno, esto un poco para que, si les interesa un poco más profundizar en esto de tipos de validez, por qué se cambió de perspectiva, cuáles han sido los cambios, por ahí tienen un artículo de Newton y Shaw del 2013, lo pueden encontrar en la línea, está fácilmente para buscarlo allí y acá pues te habla, ¿no? Te habla de esta versión de los estándares, de cómo debemos de pensar y hablar sobre validez, ¿no? Y también presenta una revisión que ellos realizaron en diferentes artículos, diferentes revistas y encontraron 122 tipos de validez. Es decir, en toda la literatura incluso no hay un consenso sobre esto, es decir, no hay qué tipos hay o cuáles serían los tipos oficiales, ¿no? Debido a que los estándares pues ya no lo usan. Entonces, no hay otra organización u organismo que trabaje como tipos de validez de una manera uniforme y que sea ampliamente aceptada o por diferentes ciencias. y acá como menciono ellos revisan distintos artículos y encuentran 122 tipos desde validez directa, validez dominante, validez del ítem, validez lingüística, en fin. Ahí en el artículo pueden leerlo a mayor detalle y ver todos los términos que allí se encuentran. De hecho, Newton y Shaw son bastante, bastante conocidos por trabajar aspectos de validez o cuestiones relacionadas a la habilidades en psicometría. Entonces, volvamos, ¿cuáles serían estas fuentes de evidencia de validez? Estos cinco fuentes de evidencia de validez a las que debemos de prestar atención y a las que debemos de enfocar nuestros esfuerzos cuando vayamos a recopilar evidencia empírica porque estamos suponiendo que la parte teórica la cumplimos de todas maneras. Que el instrumento debe estar construido bajo un modelo teórico o que el instrumento sigue una determinada taxonomía o objetivos educacionales, en fin, diferentes cosas. Son cinco fuentes de evidencia de validez. Viene a ser la evidencia basada en el contenido, lo que antes se conocía como validez de contenido, evidencia basada en los procesos de respuesta, esta más hace referencia a los procesos cognitivos o incluso las reacciones fisiológicas, neurológicas, incluso, en fin, cualquier reacción que nosotros tengamos al contestar un instrumento o al estar frente a un instrumento de medición. Entonces, esto de procesos de respuesta en realidad abarca muchísimas cosas, desde métodos muy sencillos hasta métodos bastante, bastante sofisticados o avanzados. Y va a depender también qué tipo de variables estamos trabajando, no para todas las variables es necesario su participación. Luego viene la evidencia basada en las consecuencias de la aplicación del test. Esto también ya tiene un aspecto mucho más longitudinal o de impacto que tuvo el instrumento al momento de la aplicación y hace impacto si tuvo o qué alcances tuvo, si solamente tuvo un alcance a nivel de los examinados, a nivel de la muestra, si por allí esa evaluación sirvió para desarrollar algún tipo de políticas institucionales o públicas mucho más grandes, es eso. Este tipo de evidencia no es tan utilizada o no hay muchos estudios que lo realicen debido a la complejidad de la misma. Evaluaciones a gran escala, por ejemplo, las pruebas PISA u otro tipo de evaluaciones internacionales sí buscan este tipo o esta fuente para recolectar evidencia de validez. Los procesos de respuesta tampoco son muy utilizados, ojo, aquí en Perú al menos es muy poco y por lo que he visto más en Estados Unidos o Europa, he visto por ahí algunos artículos pero tampoco es como que súper común o muy utilizado, no, la literatura es como que bastante limitada hasta el momento respecto a esa fuente de evidencia de validez, mientras que el contenido sí es mucho más común, ahí sí es más recurrente poder toparnos con algunos artículos que hayan trabajado con esta fuente de evidencia. Y por último estaría la evidencia basada en la relación con otras variables que también antes se conocía como validez de criterio o validez discriminante o validez convergente, todos esos términos o todos esos tipos de análisis o evidencias estarían dentro de relación con otras variables, ¿no? Acá implica relacionar o correlacionar mi instrumento con otro instrumento que mide la misma variable o con otro instrumento que mide otra variable que teóricamente pues no estarían relacionados con la que yo estoy midiendo o tal vez relacionado con algún criterio, ¿no? Si se supone que yo estoy estoy aplicando una prueba de actitud hacia el lavado de manos, lo podría correlacionar con la cantidad de veces que me lavo las manos durante el día o la cantidad de veces que me lavo durante la semana. Entonces debería haber una correlación en eso, ¿no? Entonces un criterio, un criterio externo. Y por último está la evidencia basada en la estructura interna que es la segunda parte que vamos a ver acá. Entonces eso, evidencia de validez basada en la estructura interna del test. Esta fuente de evidencia de validez lo que se va a centrar o el objetivo de esta fuente viene a ser estudiar o analizar el grado en que las relaciones entre los ítems ya. El grado en que la relación entre los ítems que vienen a ser estos, estos que ven acá en cuadraditos, esos vendrían a ser los ítems, los reactivos, las preguntas, ¿no? De su instrumento, estos que están acá y los componentes del test. Los componentes que conforman el constructo o variable que se está midiendo y sobre el cual estarán basadas las interpretaciones. Es decir, estas variables que están acá en círculos vienen a ser los constructos o variables que a nosotros nos interesa. Esto en realidad viene a ser la parte operacional, la parte operativa o la parte observable, visible, ¿no? Que al final la persona va a tener que contestar o responder. Pero esto de acá viene a ser la variable en sí y las interpretaciones nosotros no las vamos a hacer sobre los ítems. Es decir, cuando decimos a una persona, ¿no? Tiene un nivel de ansiedad o un nivel de depresión alto. Ahí estamos interpretando directamente sobre la variable de depresión. No estamos interpretando por cada una de las conductas que esa persona ha contestado como sí y no. No, sino que estamos extrapolando de todo ese conjunto de preguntas que se supone o se entiende a partir del barco teórico y a partir de la evidencia empírica que está midiendo ansiedad. Entonces, por eso es que yo puedo hacer esa sumatoria o esa transformación, ¿no? Y obtener un puntaje que me diga sobre la variable total o sobre la variable de mi interés que vienen a ser los componentes del test, ¿no? Debido a que una prueba puede estar compuesta por varios factores o varias dimensiones o una sola dimensión, qué sé yo, cada prueba ya está constituida o conformada de diferente manera. Entonces, eso es lo que busca esta fuente de evidencia de validez. La estructura interna, entonces, va a ver el grado de relación entre los ítems y los componentes o factores o dimensiones. Tres aspectos están ligados a la estructura interna en realidad. No solamente no solamente se va a centrar en el campo de la validez, sino que también va a abarcar algunas otras cosas adicionales. Entonces, según Ríos y Wells, que tiene un artículo muy, muy, muy interesante, conciso sobre la evidencia de validez basada en la estructura interna, que es este tema, y ahí consideran estos tres aspectos. Un primer aspecto que viene a ser la dimensionalidad, es decir, la conformación o estructura de mi instrumento, que viene a ser este de acá, cómo está conformado, cómo está conformado. Y esto de dimensionalidad, nosotros vamos a poder corroborarlo o abordarlo a partir de análisis factorial confirmatorio, exploratorio, modelos bifactor, en fin, cualquiera de las variantes que puedan existir respecto al análisis factorial. Incluso se pueden apelar a otro tipo de técnicas multivariadas, ¿no? Que implique el agrupamiento de variables, como pueden ser los análisis clúster, ¿no? En fin, o otros parecidos. Un segundo punto importante acá es la fiabilidad, debido a que la estructura interna también nos va a permitir abordar la fiabilidad justamente mediante el método de consistencia interna. Y acá hay distintos coeficientes de fiabilidad que pueden ser utilizados. Por ejemplo, el coeficiente alfa o el coeficiente omega pueden ser aplicados a partir de una solución factorial o a partir de una estructura factorial como esta. Incluso la fórmula, por ejemplo, del coeficiente omega está basado en estas cargas factoriales e incluso se introducen en algunas variantes de esa fórmula las correlaciones entre los errores, por ejemplo, o algunos ya términos que sería necesario ver la fórmula en sí. Pero sepan que se puede abordar también la fiabilidad desde esta perspectiva. Y por último también estaría relacionado a la invarianza de medición, que esto implica el sesgo o la ausencia de sesgo en nuestro instrumento. Es decir, a nosotros nos va a interesar que en este instrumento no se encuentre sesgado hacia un determinado grupo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una prueba que mide la depresión, ¿no? Debemos de verificar si es que efectivamente ese instrumento, esa conformación es similar en varones y en mujeres. Por poner simplemente una variable sociodemográfica como ejemplo, ¿no? Varones y mujeres. Pero esto puede ser países, puede ser regiones, condiciones, lugar de nacimiento, etcétera. Cualquier otra variante que nos interese. Entonces, esto de invarianza de medición justamente nos va a nos va a interesar porque va a querer buscar si esta estructura, tal como lo vemos aquí, esta variable conformada por estos ítems, esta otra por este grupo de ítems y de esa manera, si esa estructura se repite tanto en varones como en mujeres. Entonces, si se repite es muy parecida a la estructura, si las cargas factoriales son muy parecidas, todo es muy parecido, porque no van a ser iguales, pero si lo que buscamos es que sean muy parecidas entre sí, estaríamos indicando que nuestra medición es invariante, que no existe sesgo. Entonces, son tres aspectos los que va a abordar la estructura interna. Dimensionalidad, fiabilidad e invarianza de medición. ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar el tema de la estructura interna? Son varios análisis que se pueden hacer, como mencioné, pero de ellos, dos son los, bueno, uno vendría a ser el análisis factorial, y dos son las vertientes que se trabajan usualmente, ¿no? o que se consideran. Una de ellas, el análisis factorial exploratorio, y el otro, el análisis factorial confirmatorio. Quizá, hasta hace unos años, era muy común utilizar o muy común ver en nuestro medio, ¿no? En nuestra región, el análisis factorial exploratorio, es decir, en todas las revistas, ver que se aplica esta técnica, pero poco a poco ya ha ido incrementando el uso del análisis factorial confirmatorio. Debido a las ventajas que tiene, debido a la posibilidad de abordar estos dos temas, ojo, desde la perspectiva del análisis factorial exploratorio, hay algunas formas de abordar esto, de fiabilidad, pero lo de invaliencia de medición, no. En cambio, desde una perspectiva del análisis factorial confirmatorio, sí tiene posibilidad para esto, y para la fiabilidad también tiene muchas más opciones. Entonces, tal vez por el tema del avance tecnológico y todo ello, el aumento de software, de software libres, todo ello ha permitido que el análisis factorial confirmatorio se comience a utilizar de una manera mayor en los últimos años. Entonces, por un lado está el análisis factorial exploratorio, y por el otro lado estaría el análisis factorial confirmatorio. Vamos con este primero que es el más común, el más empleado, y que tal también es el análisis sobre el cual existen muchas, muchos cuestionamientos, o aún existe mucho debate, tal vez en los últimos tiempos ya el debate bajó un poquito más, pero siempre hay como cuestiones a decidir, y siempre donde hayan procedimientos estadísticos para decidir, pues va a influir un mayor o menor grado de subjetividad del investigador, de conocimiento del investigador, si el conocimiento del investigador en este tema es muy limitado o muy bajo, ¿no? Va a emplear tal vez procedimientos erróneos o va a emplear procedimientos no recomendados, ¿no? En la práctica, entonces, al momento de tomar muchas decisiones dentro de este análisis puede llevar a algunos errores. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis factorial exploratorio? acá lo que busca es identificar las variables latentes, ¿no? O inobservables, también las vamos a llamar, o factores. Estas buscan explicar las respuestas de los ítems o indicadores de un test. Entonces, se supone que acá nosotros tenemos las preguntas o ítems de nuestro instrumento y subyacente o lo que está detrás de esto serían unas variables inobservables o llamadas factores en este caso. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de ansiedad, otra pregunta de ansiedad, otra pregunta de ansiedad. Entonces, este factor, si subyace a estas tres, la vamos a denominar ansiedad, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué variable está detrás de ello? ¿Qué variable te va explicando estas respuestas? ¿Cuándo se debe de aplicar el análisis factorial exploratorio o en qué casos se suele recomendar? se utiliza o se aplica cuando se pretende o se busque identificar el número y composición de los factores o variables latentes necesarios para explicar la varianza común de un conjunto de ítems o indicadores que se analizan? Es decir, a priori, ¿no? Antes de yo realizar mi análisis, se supone que no conozco cuántos factores hay, no conozco las variables latentes, inobservables y tampoco conozco cómo está compuesto, es decir, qué ítems van a qué factor, por decirlo en términos sencillos, o qué ítems pertenecen a un determinado factor. Entonces, eso es lo que busca realizar un análisis factorial, ver cuántos factores hay y ver cómo están compuestos, ¿no? a partir de los ítems. Ahora, ¿cómo lo va a hacer o cómo es que va a agrupar estos ítems, ¿no? en factores mucho más grandes. Eso lo va a hacer a partir de la varianza común, es decir, de la varianza que compartan los ítems, ¿no? Por ejemplo, entre estos ítems, lo que comparten, lo que comparten, a partir de eso, de la varianza que van compartiendo, de la varianza común, es que se va a extraer los factores. Entonces, esos factores van justamente apuntando a la varianza común, entonces, acá hay tres técnicas que debemos de considerar. Por un lado, lo que es el análisis factorial exploratorio y lo que hemos visto, ¿no? que viene a ser esto. Y ahora, ¿por qué la figura tiene muchas flechas acá? En realidad, cada factor está yendo a todos los ítems, tanto el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿por qué es así? Este, en realidad sería el modelo teórico que estamos poniendo a prueba, es decir, todos contra todos. Todos contra todos, ¿por qué? porque no sabemos cómo está estructurado. Entonces, al final, ¿cómo vamos a conocer su estructuración? Pues, viendo estos valores de las flechas, lo que llamamos cargas factoriales. Entonces, si acá tiene un valor mucho más grande que en y8, por ejemplo, vamos a decir que este ítem pertenece a este factor. Pero si este ítem tiene un mayor valor en esta flecha que va hacia el 3 que en el 2, entonces, vamos a decir que este de acá, este ítem pertenece a este factor 3. Vale, entonces, de esa manera es que vamos a probar cómo se encuentran configurados mis ítems, mis factores. Volviendo a este punto, ¿cuándo aplicar, entonces, un análisis factorial exploratorio cuando buscamos determinar el número de factores que esperamos encontrar? Vamos sin mucho conocimiento o con poco conocimiento para realizar este tipo de análisis. Por otro lado, este análisis factorial confirmatorio, este tipo de análisis me va a permitir definir la cantidad de factores, qué factores están correlacionados entre sí y qué ítems están relacionados con cada factor. Para el análisis factorial confirmatorio, nosotros ya vamos con una idea, ya vamos con un esquema, con un planteamiento, ya vamos con la estructuración de la prueba. Por ejemplo, este de acá. Este, por ejemplo, sería un modelo de análisis factorial confirmatorio jerárquico, jerárquico porque acá tenemos factores de primer orden o de orden inferior y acá factores de segundo orden o orden superior. Estos son una variante llamémosle así del análisis factorial confirmatorio que sería el análisis factorial confirmatorio jerárquico, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a poner a prueba qué ítems van a qué factor o qué ítems componen un determinado factor, ¿no? Ya no es todo contra todos y también la relación entre los factores. Por ejemplo, acá la relación entre ellos es que existe una variable mucho más grande todavía y acá también y luego plantear la relación entre estas dos variables generales o grandes o de segundo orden. Entonces, este modelo sería un ejemplo de análisis factorial confirmatorio. Ya vamos con una información previa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es probar, ¿no? Probar si el modelo se ajusta o no. Estaba acá. Y por último, estaría el análisis de componentes principales. Esto tal vez lo han escuchado mucho o tal vez lo han realizado incluso. Si ustedes han visto o realizado el análisis en SPSS, por ejemplo, ahí por defecto, por defecto, vamos a trabajar con el análisis de componentes principales. Ya si queremos trabajar el análisis factorial esperatorio, debemos de cambiar o de utilizar otro método, ¿no? Método de extracción. ¿Por qué no deberíamos utilizar o deberíamos de evaluar cuándo utilizar el análisis de componentes principales? Es debido a que no considera el error o no separa el error de los ítems, ¿no? Ya lo había mencionado. El análisis factorial trabaja sobre la varianza común. Es decir, un ítem va a estar conformado por una parte que se debe al error o es parte del error, ¿no? Del error de medición y va a estar compuesto por otra parte que se supone que es la más grande o la mayor de varianza común o varianza compartida con los otros ítems. Entonces, el análisis factorial separa. Varianza de error contigo no voy a trabajar sino solo con la común. Eso hace el análisis factorial. Pero el de componentes principales no hace eso sino es que toda la varianza del ítem no separa el error, no separa la varianza común. Entonces, este es un problema debido a que la mayoría de instrumentos tienen una buena cantidad de error de medición. por ejemplo, por ejemplo, si tenemos un instrumento que tiene un coeficiente de fiabilidad de 0.80, el complemento de 0.80 sería el error, es decir, 0.20, o sea, 20% de error, ¿sí? Que es un valor importante. Entonces, que el análisis de componentes principales no separe este 20% de error ya es un problema. por eso es que se menciona o se sugiere que cuando estemos trabajando variables inobservables, variables latentes, constructos, no utilicemos en sí el análisis de componentes principales, sino empleemos el análisis factorial, ya sea exploratorio o ya sea confirmatorio. ¿Y cuándo entonces utilizar el análisis de componentes principales? Podría ser cuando el error de medida es muy pequeño ¿sí? Es decir, tenemos un coeficiente de fidelidad muy alto, muy grande, entonces el error es pequeño, diferenciarlo nos va a ayudar, o sea, de hecho, siempre, siempre deberíamos de apuntar al análisis factorial exploratorio confirmatorio, pero si por X motivo tenemos que hacer el de componentes principales, tengamos en cuenta eso, que no haya mucho error, por un lado, y por otro, que este análisis de componentes principales nos va a ayudar más a reducir la cantidad de variables, ¿sí? Reducir la cantidad de variables, en realidad la análisis factorial exploratoria y confirmatoria también tiene ese objetivo, reducir variables, pero reducirlas de otra manera, por ejemplo, acá lo que está haciendo es reduciendo variables, estas son ocho variables observables, y me las está reduciendo o resumiendo o agrupando en tres, nada más, igual acá, tenemos trece ítems o trece variables observables, y lo está resumiendo en solamente cuatro, ¿no? E incluso estas cuatro las está resumiendo en dos, entonces, vean que estamos agrupando, ¿no? Agrupando variables, resumiendo variables, reduciendo incluso estas. Entonces, análisis factorial exploratorio, utilicemos los más para estudios iniciales, quizá, o estudios donde ya hayamos probado el análisis factual confirmatorio y no hayamos tenido una solución adecuada o una estructuración adecuada, o los índices de ajuste pues no hayan sido buenos. ¿Cuándo usar el confirmatorio? En realidad, el confirmatorio sí debería de emplearse la mayor cantidad de veces, porque incluso cuando estamos construyendo un instrumento en una primera etapa y ese instrumento está construido sobre una teoría bastante sólida, pues ya vamos con una idea de qué ítems van a ir a qué factor y cuántos factores hay. Si la teoría es muy reciente, hay pocos estudios, tal vez ahí, en ese caso, sí podríamos optar por un exploratorio. Y bueno, el componente principal ya le mencioné. En realidad, componentes principales he visto que se utiliza bastante más en ciencias como ciencias administrativas, económicas, ahí es un poco más usual esto de componentes principales. Tal vez porque las variables también son más directas o las variables observables o inobservables, mejor dicho, no son tan o no tienen tanto error como si lo pueden tener en ciencias del comportamiento, de la salud. Entonces, son aspectos a considerar. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Cómo al final el análisis factorial va a trabajar únicamente como esto. Todos los instrumentos y todos los ítems van a tener su varianza. Ahora, lo que va a hacer el análisis factor exploratorio es justamente separar esta varianza no compartida o específica, que acá estaría en parte el error y en parte lo que la variable mismo le corresponde, su varianza propia, es decir, que no comparte, supongamos que nosotros tenemos una torta y ya tenemos un pedazo de torta que vamos a compartir con otras personas. Tenemos un pedazo de torta que no vamos a compartir con nadie y tenemos un pedazo de torta que se ha estropeado, le ha caído qué sé yo, la vela se ha caído ahí y se ha derretido o se ha estropeado. Entonces, tenemos una parte de error que es esta parte de la torta que se ha estropeado, tenemos una parte de la torta que solo va a ser para nosotros y otra parte que la vamos a compartir con amigos, familiares, etcétera. Entonces, el análisis de factorial exploratorio va a trabajar y el confirmatorio va a trabajar sobre esta varianza compartida. La propia y la del error no lo va a tomar en consideración mientras que el de componentes principales se va a tomar todo. Entonces, por ahí viene el problema. Y, ojo, el problema no es de las técnicas en sí, sino del uso que le damos. Las técnicas pues están ahí y nosotros debemos de aprender a utilizarlas de manera adecuada. Ahí ya viene nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo realizar un análisis factorial exploratorio? Ya, ese es otro tema. En realidad, ¿cómo hacer paso a paso los problemas cada uno de ellos y replicar y todo eso? Pues puede tomar un curso incluso para eso porque son muchas cuestiones que ahí llevan. Un artículo bastante interesante y actualizado, ojo, actualizado, eso es algo importante, y en español, o sea, ya, tiene todo, es este de Lloret del 2014. Ojo, y aunque sea del 2014, o sea, tiene sus añitos, es muy, muy bueno y prácticamente lo que en la actualidad se ha avanzado, bueno, avanzado de manera general, ¿no? Porque hay avances mucho más grandes, pero son todavía que están en etapas iniciales, pero así de manera general, cambios a manera global, no han habido muchos. Entonces, este de Lloret recopila bastante, bastante bien, sistematiza bastante bien lo que es la actualidad, cómo se ha trabajado y cuál es la recomendación actual. Entonces, es un artículo bastante interesante. Le recomendaría, si quieren, profundizar específicamente en el análisis factorial exploratorio. Entonces, acá hay que tomar varias decisiones. Son cinco los pasos, podríamos dividirlo en más o en menos incluso, pero yo lo trabajo de esa manera, en cinco pasos. Lloret incluso cuando hace su evaluación o cuando hace el artículo, cómo lo presenta, lo trabaja en mucho más pasos, o sea, desde pasos anteriores, previos, hasta pasos mucho más avanzados. Pero, bueno, vamos a trabajarlo con estos cinco. Un primer paso sería conocer el tipo de datos con los que estamos trabajando y qué tipo de matriz de asociación vamos a trabajar. Lo clásico, lo clásico es trabajar con correlaciones de Pearson, pero allí estamos asumiendo que nuestros ítems, ¿no?, son numéricos. Es decir, están en una escala de intervalos. Si ustedes recuerdan la clasificación de escalas de medición de Steven, nominal, ordinal, intervalo, razón, al trabajar con correlaciones de Pearson, estaríamos asumiendo que nuestros ítems son de intervalo. Pero, es bastante utilizado dentro de las distintas ciencias las escalas tipo Likert, ¿no? Esas que van de nunca, casi nunca, siempre, o de acuerdo, no de acuerdo, cualquier clasificación, cualquier varia, pero tipo Likert, son las más utilizadas. Entonces, este tipo, por ejemplo, este tipo de escalas no es una escala de intervalo. Por más que tenga números, no significa que sea de intervalo. Son números más que nada para representar una categoría que es nunca, otra categoría que es casi nunca, otra categoría que es siempre. Solo para representar eso. En realidad, las escalas Likert son unas medidas en escala ordinal, siguen un orden, pero no implica que del 1 al 2 haya X distancia, de 5 a 4 otra X distancia, no, no sabemos la distancia entre ellos, no sabemos la distancia de nunca hacia casi nunca y de siempre a casi siempre, no sabemos si al final tiene la misma distancia o no, no sabemos. Entonces, acá estamos trabajando con niveles de medición categóricos, ¿no? como son las medidas ordinales. Entonces, en ese caso, no se debería, mejor dicho, de aplicar una correlación de Pearson o elaborar una matriz de correlación de Pearson, sino que debemos optar por otro tipo de correlaciones, como podrían ser o como son las correlaciones tetracóricas y policóricas. Las tetracóricas las vamos a utilizar cuando estemos trabajando con variables nominales, por ejemplo, los cuestionarios o los instrumentos de verdadero y falso, ya allí, por ejemplo, deberíamos de aplicar este tipo de correlaciones tetracóricas.